hola hola mis binarios favoritos hoy vamos a ver un tema super importante aunque ya vimos el tema de los insert es decir guardar información en nuestras tablas ya creadas en base de datos pues voy a enseñarles otros tipos de insert a esas tablas si tú no viste el vídeo por aquí está apareciendo la card yo te invito a que vayas a verla para que entiendas completamente todo el tema de los insert ok yo te voy a enseñar tres tipos de insert el insert into el insert exit y el select into mi favorito es el último así que quédate a ver completamente este vídeo si tú encontraste el vídeo porque quieres aprender sql server desde cero estás en el canal indicado este contenido que estoy compartiendo está inspirado totalmente en la certificación oficial de microsoft y a ti que estás suscrito y que obtuviste tu budget de basic level muchas felicidades y muchas gracias por pertenecer a esta comunidad me hace muy muy feliz también leer todos tus comentarios pues vamos a nuestro management estudio y como les dije vamos a ver tres tipos de insert si lo queremos categorizar es el insert into el insert exit y el select into en esta parte del insert exit vamos a ver un poquito de complejidad que son los store procedures que no quiero llegar a ese tema ni vamos a andar en ese tema porque es un tema más avanzado pero lo requiere esta práctica así que no se estresen mucho si es que no lo entienden en la parte de la creación del store procedure muy bien para eso tenemos el insert into voy a borrar esto para que no nos cause ningún conflicto ni confusión muy bien entonces vamos a crear nuestra tabla nuestra tabla se va a llamar bueno vamos a ocupar seleccionen aquí la tabla de adventure works que es como nuestro ambiente y aquí tenemos todas las tablas ok tenemos una que se llama sales order header por aquí la tengo sales order header pero estoy creando una ok si yo despliego aquí son todas estas columnas las que tiene definido mi sales order header yo estoy generando mi sales order header le estoy colocando backup ok voy a ejecutar voy a ejecutar este query le doy a execute me dice que ya se ejecutó correctamente entonces voy a ir a esta tabla a estas tables y le voy a dar refresh para que para ver si ya se generó ok aquí está mi tabla si yo la le despliego todas sus columnas pues tengo un sales order id order date ship date customer id lo mismo no esto también ya lo vimos está apareciendo la cart por acá que es la definición o creación de tablas muy bien entonces vamos a ocupar aquí algo bien interesante y lo ocupo mucho por ejemplo cuando únicamente requiero información específica con ciertas columnas y lo quieren en tabla por algún proceso del sistema o fuese el business logic que se solicitó entonces se ocupa como una tabla de backup para que no contenga todos esos registros o también se puede solucionar con una view una vista pero eso también es un tema más adelante entonces como aquí voy a definir mi insert into entonces vas a decir insert into es decir vas a insertar en esta tabla que acabo de crear de hecho ya la voy a comentar porque está creada vas a insertar en sales order header la voy a dejar ahí mejor sin comentar para que no me muestre esto que me estresa esos puntitos que aunque si existe por algún motivo como que no se refresca el contexto entonces vas a decir inserta dentro de sales order header backup y obviamente le defino todos los campos verdad ya que está esto voy a hacer este select vas a insertar vas a obtener de la tabla original sales order header estos mismos campos es bien importante que sean del mismo tipo para que no nos marque error de conversión o error de definición si yo solo le doy el select solito verdad le voy a dar execute me va a obtener todos estos registros que son 18 mil 547 muy bien entonces esos registros los voy a insertar a mi tabla de backup si yo selecciono mi tabla de backup clic derecho select up no va a tener absolutamente nada pero si yo ya ejecuto eso me va a tener que regresar 18 mil 547 entonces voy a incluso dar ese error es como si no le estuviera dando el total date que me dice que no es nulo no debería ser nulo entonces si yo ejecuto eso me va a mostrar un error porque porque me dice que los mismos valores que quiero insertar no están seleccionados totalmente en este select entonces es algo bien importante que lo mismo que estemos definiendo aquí lo definamos en nuestro select voy a insertarlo ahora sí o ejecutarlo y dice que 18 mil 547 registros fueron afectados vamos a quitarle este top incluso y le vamos a dar execute entonces mi tabla de sales order header backup que no sé por qué me está mostrando esas líneas y si existe es cuestión de refrescar pues ya tiene todos mis registros y con esto pues ya podría exportarlo o hacer lo que se requiera espero que le hayan entendido al insert into es decir crear una tabla y de esa tabla de paso de backup o de reportería como ustedes lo quieran definir pues le voy a dar seleccionar verdad voy a darle seleccionar a mis registros de mi tabla original y los voy a insertar a esa tabla que acabo de generar muy bien tenemos otra que es de tipo insert ex ok cuando nosotros tenemos un objeto de tipo store procedure ocupamos esta instrucción que se ocupa para ejecutar un objeto en este caso nuestro procedure con parámetros o sin parámetros en este caso yo voy a ir a esta carpetita que se llama programming y se llama store procedures aquí yo ya tengo creado seguramente mi mi store procedure que se llama sales order by customer id aquí está verdad vamos a modificarlo únicamente para que la estructura tengo el comentario el nombre de mi store procedure procedure y el parámetro a recibir ahorita no se acomplejen tanto y lo que hace es hacer un select un select a order header donde el amount sea mayor o igual a 250 dólares y además el customer id sea el que está recibiendo ok ahorita no se preocupen tanto por la estructura de esto que más adelante lo vamos a ver aquí en mundo binario muy bien ya que está mi objeto creado entonces ahora sí puedo decirle vas a insertar en sales order backup que por eso le vamos a dar un vamos a eliminar vamos a eliminar vamos a darle delete from para que no tengamos esa información y se vea claro el ejemplo le vamos a dar a eliminar verdad si selecciono y ejecuto ya no tengo nada perfecto entonces ya que está limpia mi tabla se podría decir que va a ir a seleccionar si yo en mi sales order header únicamente órdenes de este customer cómo podemos hacer eso bueno aquí ya tenía el select que está limpio muy bien vamos a darle un select verdad select asterisco from a mi sales order bueno aquí lo voy a filtrar para que sea más rápido le voy a dar sales para que me muestre todas las tablas de tipo sales o que están en el esquema sales order header aquí está muy bien lo voy a ejecutar y voy a filtrar donde customer id para que quede un poquito más claro donde el customer id sea esto ok esto es lo mismo que está haciendo mi store procedure que son 12 registros ok pero esos 12 registros el tax amount si se dan cuenta sólo iba a seleccionar los que sean mayor a voy a consultarlo aquí donde sea mayor el tax amount a 250 creo que al parecer todos se cumplen 250 pero si yo le diera no sé 2500 pues va a descartar o cosas por el estilo no entonces voy a voy a seleccionarlo incluso para que se vea un poco más claro y le voy a decir donde el tax amount le voy a dar un and aquí and tax amount sea mayor o igual a que les gusta unos 2500 para que descarte más registros verdad y van a ser nueve perfecto entonces 29 registros son los que se deben de insertar entonces voy a colocar aquí 2500 que es el mismo query este query obviamente sin el asterisco es lo mismo que está aquí en mi store procedure ok voy a guardar ese store procedure no se compliquen ahorita por el store procedure y entonces listo estos registros son los mismos que debo tener en sales order header backup que ahorita está vacía ok selecciono una que es la tabla original y otra la tabla donde voy a ir a vaciar entonces voy a decir lo mismo insert into mi tabla destino y de dónde voy a estar extrayendo mis datos con un exec y voy a ejecutar mi store procedure con el parámetro con este cliente ok si se dan cuenta que no le estoy dando tax amount porque está dentro del store procedure le voy a dar ejecutar execute y me dice que nueve registros fueron afectados ejecutó y entonces los mismos de mi tabla original que son estos nueve son los mismos que debería tener aquí pero únicamente con las columnas y datos que requiero para algún requerimiento específico muy bien entonces la estructura es insert into tabla destino y ejecutar el store procedure con sus parámetros de acuerdo a lo que está pidiendo o lo que necesita para la funcionalidad de este store procedure muy bien y por último que es mi favorito que es el select into ok para esto vamos a seleccionar aquí le estoy ocupando una instrucción que se llama drop table if exist es decir vas a eliminar la tabla si existe esta ok aquí lo hice un delete pero aquí lo voy a hacer voy a hacer el eliminado de toda mi tabla es decir si existe eliminar si no pues no vas a hacer nada la ejecuto y dice que el comando se ejecutó correctamente entonces si yo refresco mis tablas ya no va a existir esa de backup ¿no vieron? entonces voy a ejecutar esta la creación de mi tabla nuevamente create table y ya existe nuevamente mi tabla voy a refrescarla ok la refresque o más bien le di un drop table porque querían que quería que aprendieran el drop table if exist ok que se ocupa también mucho para para estar limpiando esas tablitas de paso que por algún proceso las necesitamos ok entonces voy a abrir la definición de mi tabla aquí en backup y tenemos la columna sales order id el order date el ship date tenemos el customer id así tenemos status y total due no sé si está faltando el tax amount de tipo no sé si lo tenemos tenemos todos los campos únicamente creo que me está faltando el total due ¿verdad? entonces si no tengo el total due vuelvo a eliminarlo ¿verdad? y agrego ese de total due que es de tipo money total due si lo tengo aquí ¿cuál es la que no me estaba faltando? creo que ya me hice ahí un poquito me confundí sales order id order date ship date customer id status total due ah ok el que no tengo es el tax amount vamos a ver de que tipo es el tax amount tax amount tax amount es de tipo money ok pues entonces pues nada más aquí copio esta definición y tax amount aquí le voy a dar tax amt ok le voy a dar ahí está ejecutar perfecto ya existe mi tabla entonces voy a darle refrescar para ver si ya aparece mi tax amount ok ya está mi tax amount muy bien bueno aquí lo que estamos haciendo y creo que hice mal porque ya me recordé porque me gusta tanto el 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 select into es que no necesitamos esta tabla vamos a eliminarla entonces la elimino me cercioro y refresco muy bien y aquí ya no existe mi sales order header ¿verdad? entonces sales order header backup lo que estoy haciendo aquí y algo que me gusta muchísimo es que primero hago mi select es decir todos mis campos y le voy a dar select seleccionar todos estos campos into si se dan cuenta esta tabla no existe no le di un create table sino que con este select lo que va a hacer y al darle la instrucción into va a copiar la definición de mi tabla order header con los mismos tipos de datos y restricciones lo que no va a respetar son los constraints ok muy muy este muy alertas con eso solo va a copiar perdón tipo de dato ok y el el nombre de la columna y si es not null o null muy bien entonces si yo hago un select normalito sin el into fíjense le voy a dar eso entonces me va a decir que son 18 mil 547 registros ok son los que van a insertar ahí solo le di el select lo que hace la definición de la tabla y la inserción es esto la instrucción into es decir todo lo que estás seleccionando colócalo en esta tabla que vas a crear con estos mismos tipos de campo columna nombre y así de sales order header fíjense y este me gusta mucho copia la estructura entonces ya no le di el create table le voy a dar refresh y entonces ya tengo aquí mi tabla de backup y está mal escrito es le puse kc ok ahorita lo corregimos entonces ahí están mis datos si yo los selecciono verdad ya necesitaría tener esto que son los registros con los cual me seleccionó como está seleccionando un top le voy a quitar ese top para que me muestre todos esos registros voy a ampliar aquí y ya tengo los 18 mil 547 registros ok si yo quisiera eliminarla voy a darle backup ok desde un inicio estuvo siempre mal entonces voy a corregirle aquí backup pero ahora nada más voy a comentar into para reducir esto donde el total due sea mayor a 5000 ok entonces para ver si se reduce mi data muy bien entonces son 2000 creo que lo quiero reducir más entonces donde total due son 10 mil dólares ejecuto creo que todavía hay mucho donde sean 25 mil dólares vamos a ver si hay algo con esa cantidad le vamos a dar ejecutar todavía hay entonces 50 mil dólares lo que quiero reducir mi data entonces ahí están si hay muchísimo 100 mil 1 2 3 quiero muy poquita data para que se vea esa diferencia pues si hay mucho 150 mil 1 2 3 ejecuto bueno selecciono y listo son seis los que se deben insertar únicamente entonces voy a corregir back backup backup ahí está esta tabla si yo lo refresco ya no debería existir ok y entonces cuando yo ejecuto mi select into me va a copiar mis seis registros con la misma definición fíjense que si yo abro backup ya correctamente el nombre con columnas me está copiando la misma definición lo vieron no copia primary key ni foreign key únicamente estructura de columnas y de tipo datos y ahí estos datos pues ya están aquí y ya puedo hacer uso de esta tabla de tipo backup espero me hayan entendido les haya gustado sobre todo y si no ahí yo estoy en la caja de los comentarios cuídate mucho mi binario bye bye